Nunca me pasó, un amigo me dijo Que no voy a pisarte, que no lo voy a mirar Tengo amor así a ti Mis manos que andan entre caricias Que son para ti, como la amarte Amiga Quiero mucho más que solo conmistar Mi boca en la tuya, que en la tuya Amiga No quiero decir, familia Quiero mucho más que solo conmistar Carmar mis deseos en tus brazos Amor, corazón, amor Amiga Ay, amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro que te dará con tus hermanas Y te dará un margen de amor